Euroliga, el Real Madrid prolonga su racha en la Euroliga, el país. Seleccionando los acelerones y mirando el retrovisor, el Madrid superó a un Olimpiakos destartalado y logró su décimo triunfo en trece jornadas de la Euroliga, el octavo consecutivo para prolongar la mejor racha de la competición. Primero con Campacho y Randolph al frente, después con Mickey y Tompkins, y más tarde con Tavares y Kauseur. 18 puntos y dos asistencias en menos de 17 minutos, los de Lasso volvieron a marcar territorio en su cancha ante un rival irreconocible por desajustado y falto de colmillo, 18 pérdidas de balón. Campacho y Randolph se sumaron a la hiperactividad de Dech y el ataque blanco comenzó a carburar a buen ritmo. En un santiamén llegaron cuatro triples locales y la diferencia al término del primer cuarto alcanzó el más 1-1, 21 a 10-m. Los de Kemsura, sin las dosis de temple y cuajo del lesionado Espanulis, se fueron achatando en ataque y descolocando en defensa mientras el Madrid presumía de repertorio. Tompkins y Mickey irrumpieron con fuerza en el partido y el demarraje madridista se consolidó a base de puntos, 39 a 20-m. Sin embargo, Milutinov frenó momentáneamente las maniobras de despegue de los blancos y, agarrado a la brega de su torre Serbia, Olimpiaco rebajó las proporciones del chaparrón y absentó el marcador antes del viaje a vestuarios. En la reanudación, Olimpiaco se estiró su optimismo aprovechando una técnica a Campacho y otro arranque chirriante del Madrid. Pero a los blancos les bastó con una vuelta de tuerca en defensa y un leve ajuste en las revoluciones de Campacho para resolver definitivamente la contienda. La sacudida local en el tercer cuarto se cerró con un parcial de 31 a 18 y un marcador de 72 a 48. Rochesti, Cherry y Besenkov fueron de los pocos capaces de mantener el Oremus en un Olimpiaco sipotenso. Con el dilema competitivo resuelto, la diferencia osciló del 76 a 51 del minuto 31 al 79 a 65 a falta de 4 metros 46 s, pero el Madrid impuso su sprint siempre que quiso. A pesar de las bajas, Lazo pudo dosificar a Campacho, de Quitabares, todos en la frontera de los 20 minutos, y no necesitó recurrir a Mexi, en su primera convocatoria.